Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video de lecturas sociológicas. Estoy solucionando algunos detalles técnicos. Bueno, pues bueno, espero que no haya ruidos. Creo que hay un eco por ahí. Espero haberlo ya solucionado. Bueno, pues bienvenidos. Estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo considero que debió ser del primer video, yo creo, para hablar de sociología. Quizá porque es el que me plantea a mí en la personal fijar una postura de lo que yo pienso respecto a la sociología. Yo en realidad estoy muy alineado a mucho de lo que plantea uno de los autores que vamos a comentar hoy, que es Jean-Claude Acerón. Y en general, para hablarles del tema de populismo, lo oculto, del miserabilismo, de los términos que nos van introduciendo en este libro, pues les hablo un poco de Jean-Claude Acerón. Bueno, creo que todo lo ubicamos porque escribió libros con Pierre Bourdieu. Y creo que la trayectoria que él ha seguido, en realidad, parte mucho de las cuestiones iniciales que planteó junto a Pierre Bourdieu. Este libro de lo oculto y lo popular, tal vez no tenga mucha comprensión, si nosotros lo agarramos así de golpe, como en algún tiempo se me ocurrió a mí, no entendí mucho, no comprendí mucho, en ese trasfondo de saber la trayectoria de Acerón, también de Claude Irignón, que es el coautor de este libro. Pues bueno, les rememoro un poco, si no saben mucho de la trayectoria de Acerón. Hay algo muy interesante en él, desde que escribe con Bourdieu. Hay una pregunta, a pesar de todo lo complejo que escriben estos dos sociólogos, hay una pregunta muy básica que ha guiado la trayectoria de ambos, me parece que también de Bourdieu durante mucho tiempo se basó mucho en responder a una cantidad acotada de preguntas. Y yo creo que la central, lo que también nos exponen quienes han conocido la obra más a fondo de Bourdieu, o los han conocido personalmente, hay una pregunta muy básica en los dos, y yo creo que se va desarrollando a lo largo de sus trayectorias. Y la pregunta primordial para ellos es, ¿qué significa hablar en sociología? Es decir, ¿qué afirmaciones, qué palabras, qué conceptos nos permiten diferenciar un enunciado sociológico de uno que no lo es? Esta pregunta tan simple está expresada en sus desarrollos teóricos muy complejos, pero a mí me parece que esta pregunta está central en ambas. Y yo creo que quien lo desarrolla más a fondo es Jean-Claude Pazerón. Él también tiene un libro, creo que es más complejo que leer a Bourdieu, tienes que leer un poco a Bourdieu para más o menos agarrarle el hilo de las discusiones de lo que él desarrolla posteriormente. Desarrolla cuestiones de metodología, de epistemología, de cultura, que pasa mucho por esta pregunta, ¿cómo diferenciar una aseveración sociológica que se hace desde un espacio científico de uno del sentido común? Como se planteaba desde el inicio, desde el oficio del sociólogo, junto también con Jean-Claude Pazerón Bourdieu, escriben este libro, se plantea los rompimientos epistemológicos que el sociólogo tiene que, pues vaya la redundancia a romper, romper varios sesgos, romper con el sentido común, le llaman a I, para afirmar algo que sea sociológico. Y para Pazerón, lo interesante es que se va directo al lenguaje, si hablamos sociológicamente, primero, ¿qué significa hablar? Ya en este libro de lo oculto y lo popular, para entrar ya en el tema, lo que se desarrolla es que, más implícito lo dice que al principio lo diga claramente, como lo han dicho también otros sociólogos, es que la sociología no funciona, no opera desde una tabula rasa, no hay un punto cero para iniciar en sociología, sino que estamos en medio de la cosa, en media red, y en medio de discursos preexistentes sobre el mundo social. Cuando nosotros hablamos de cualquier tema, y lo que se pone en cuestión en este libro es a qué nos referimos cuando hablamos de cultura popular, lo que dice Pazerón, y también Bordiú, en otros textos, estaba leyendo Sentido Práctico, también más o menos lo sugiere, lo primero que hay que hacer es plantearnos críticamente cuál es el sentido común, cuál es las prenociones que existen, por ejemplo, en este y en cualquier tema, de qué significa la cultura popular, pues vaya, lo que nos va a plantear Grignón y Pazerón en este libro que ya estamos abordando es que ya hay una serie de prenociones sobre la cultura popular y lo más interesante y quizá lo que es un poco difícil de entender es que la antropología, la sociología, las ciencias sociales han caído mucho en el juego de tomar por cultura, tomar por lo popular, ideas que ya están predefinidas en una sociedad estructurada, ¿no? y yo creo que lo problemático, lo que ellos quieren abordar desde un principio, que este libro es más una discusión, o sea, no es como un tratado, no es un estudio empírico, sino que es una discusión viva que tienen, a veces concuerdan, a veces difieren, Pazerón y Grignón, sobre lo que hay de problemático al momento de analizar las culturas populares, ¿no? y aunado a esto, es como ya sugería, ¿qué significaría analizar la cultura popular? Uno de los objetivos de este libro es precisamente eso, ¿qué rompimientos epistemológicos, por decirlo en la jerga que planteaba antes en el oficio del sociólogo, ¿qué rompimientos habría que hacer para realmente abordar sociológicamente lo que es la cultura popular? Y algo que nos salta, evidentemente, y yo creo que más en nuestro contexto latinoamericano, es que el análisis de la cultura está impregnado de ideología, de ideología que también está muy arraigada en visiones de clase, de clase social, y el primer rompimiento que sugieren o lo que hay que poner en cuenta o lo que históricamente las interpretaciones de la cultura se han tropezado o han abordado o que han tratado de superar, pues en primer lugar es pues esa visión de clase que se tiene, ¿no? En primer momento manejan la presencia de un etnocentrismo en la interpretación de la cultura y el etnocentrismo lo vemos, yo creo que es una realidad súper cotidiana en nuestros entornos latinoamericanos. Justo en estos días está de moda, o bueno, no sé qué tanto esté de moda, pero ha sido discutido una película, se me olvida el nombre, Nuevo Orden, que ha causado mucho revuelo porque está ahí presente la lucha simbólica que señalan en este libro de cómo determinadas estratos sociales que ya en este libro se va identificando como los dominantes y la clase dominada, por decirlo en términos muy genéricos, está siendo interpretada, aunque sea una ficción, aunque sea una narrativa para entretener, es un discurso muy vivo y muy problemático cómo se están representando las clases sociales y eso obviamente influye en cómo se entiende una cultura culta y una cultura popular, ¿no? Yo no he visto esta película, pero he visto en comentarios en que más bien se reafirma una idea de que pertenece a las élites como un miedo al otro, como un miedo al pobre, pues bueno, son batallas simbólicas en las que precisamente el sociólogo, la socióloga, se ve involucrado al momento de que quiera interpretar algo, algo de este mundo simbólico, problemático y que siempre está en confrontación. Y, pues como les decía, la gran pregunta de este libro y lo que más o menos quieren explorar estos autores es cómo interpretar lo popular. Si hacemos un breve recuento de qué es lo que se ha entendido por popular, en este libro se hace una breve recopilación de autores, de analistas sociales que digamos que han caído en el juego de varios sesgos interpretativos respecto a lo que se entiende por cultura popular. Por ejemplo, ahí nos sugiere el caso de Maurice Halbach, que es este autor que analiza mucho la memoria colectiva, pone en un estudio que tiene él que técnicamente barre la posibilidad de analizar la cultura popular entendida en su tiempo como la cultura obrera y señala ahí que opera un pequeño sesgo o gran sesgo ahí cometido por Halbach en que dice que no vale la pena problematizar la vida de los obreros porque es demasiado homogénea, no hay complejidad, hacen las mismas prácticas, hacen las mismas cosas, comen lo mismo y de ahí de entrada se va perdiendo como el que hay que problematizar de lo popular de las culturas de clase media, de clase baja, pues o sea, pareciera que antes había un desdén, un desprecio de los analistas, de los antropólogos, de los sociólogos, por siquiera atreverse a decir que la cultura popular tenía sus rasgos propios, sus rasgos culturales autodefinidos y no solamente definidos por una visión de clase, cómo se le veía desde arriba, cómo desde arriba se ve al pobre, al de abajo, pues parece que durante mucho tiempo, incluso durante todo el siglo XX, en los análisis culturales predominó muchos prejuicios abiertamente o incluso sesgos de orden metodológico, también es muy interesante cómo en esta discusión que sostienen Pacerón y Grignón, señala que ya estudios de más calado sociológico ya en universidades, tienden a caer todavía en esos sesgos ideológicos del análisis de la cultura a nivel ya metodológico, o sea, sin plantear una discriminación abierta, sin plantear un enocentrismo abierto como se planteaba antes, pero ahí es precisamente lo que ellos quieren más o menos explorar, cómo hay una visión miserabilista, lo llaman ahí, que pues esto cómo decirlo, nos lleva a pensar, a cuestionarnos a nosotros mismos como científicos sociales, desde dónde estamos partiendo para analizar, como lo dicen en este caso específico, la cultura popular, pues bueno, aquí estaríamos hablando en el discurso no sociológico, sino en el discurso popular, también hay un ejemplo muy famoso que en México sonó en los meses anteriores, sobre que persiste todavía en la interpretación en la sociedad en general, posturas abiertamente racistas y clasistas que hacen un menosprecio por prácticas cotidianas que incluso incluso uno siente la pedra, ¿no? eso es lo que lo que hace no me salió, aquí tengo la noticia de un chef mexicano que se llama Enrique Olvera, que en un periódico de cierta tendencia publicó que en su chef no iba a permitir que los comensales pidieran limón o pidieran chiles toreados porque aquí ponía la concepción de que no tienen derecho a elegir, ¿no? y lo curioso de esto es que fue tomado como una metáfora política y donde se jugaba con una idea de para forjar una idea de lo popular es una idea del pueblo, ¿no? y esta visión paternalista miserabilista lo llaman paserón es curioso como ciertos enunciados sociales se convierten en ideológicos y el gran reto para el sociólogo es como librar esa interpretación de no tomar tal cual como ciertos sectores interpretan la cultura volver el sociólogo un papel como delegitimado de esas posiciones, ¿no? a mí me dio mucha pues no podría decir que vi muchos comentarios de colegas que apoyaban la visión de este chef así abiertamente racista pero de ciertas personas universitarias también es como legitimando posiciones racistas pues ya bueno sabemos que es nuestro pan de cada día aquí en un país como México pero la gran pregunta es eso ¿no? ¿cómo desde el análisis social podemos solventar a superar esto? ¿no? que pues es dañino que tú como sociólogo sostengas como algo sociológico un argumento que es abiertamente etnocéntrico o abiertamente racista pues bueno para hacer una exposición de lo que plantean precisamente en el texto Pacerón y Grignol hay digamos cuatro cuatro formas o cuatro vamos a llamarlo así sesgos o que históricamente han impregnado la sociología de la de la cultura o que son como el reto a pues a solventar a que se presenten cada vez menos estas interpretaciones en primer lugar pues como ya lo comentaba ¿no? tú no podrías sostener un argumento propiamente sociológico o analítico y lo haces en primer lugar en un etnocentrismo o en este caso en las sociedades contemporáneas en un etnocentrismo de clase ¿no? ¿en qué consisten las argumentaciones de etnocentrismo de clase? pues es como lo que comentaba ¿no? la visión de este chef de solamente la comida profesional es la que vale la pena y la comida que preparan en lugares populares no vale la pena ¿no? la cocinan con mis conocimientos con todo eso ¿no? pues bueno también hay un segundo una segunda digamos no sé si llamarlo giro o giro analítico más o menos aquí van sugeriendo que se va ascendiendo en complejidad analítica los estudios culturales al momento de considerar una segunda posición respecto a lo que se entiende por cultura popular y es adoptar la posición de un relativismo cultural ¿a qué nos referimos con esto? pues es digamos un primer rompimiento con el etnocentrismo que nos permite ir más allá de lo que piensa una determinada clase social en este caso sobre todo las clases dominantes y aquí nos dice que el relativismo cultural supone que no se deben jerarquizar las culturas una vez descritas aquí sugiere que como muchos pues más que nada ha sido el trabajo de antropólogos en el siglo XX quienes por ejemplo han dado voz han destrito culturas muy diferentes a la occidental en el que han supuesto un autonomismo de la cultura popular o de las clases subalternas llámese como se le llame pero coinciden en que hay que hacer este rompimiento de que no hay una sola cultura y esto también en las clases en que vemos temas culturales también es súper importante porque nos va abriendo el panorama a que determinados grupos sociales determinadas sus culturas se delimitan por sí mismas o sea cuando vamos a la cultura popular si ya rompemos con nuestro sesgo de clase pues lo que hace la sociología y la antropología es hacer una descripción y aquí sin embargo señalan Pacerón y Grinón que a pesar de que ese rompimiento se puede caer en otra como paradoja que consiste básicamente en dar demasiada autonomía a las culturas dominadas viendo que puede ser solamente una visión que solamente esté en la mente del sociólogo y no de los sujetos de los sujetos que están actuando en una realidad yo creo que es precisamente el meollo también de todo el libro y es el gran reto de pues de la sociología de investigación que es por la que apuesta y la que ha ayudado a consolidar autores como Bordeaux y Pasarón como romper con tu con tu propia visión con tu propio sentido común y proponer como les mencionaba antes pues algo propiamente sociológico sin embargo el relativismo cultural cuando se exacerba tiende a romper analíticamente o que se impidan ver las relaciones de dominación que se tienden sobre una cultura popular y aquí el dilema que hay que plantearse sobre todo ya cuando se hace investigación es como qué tanto un grupo social se determina por la autodefinición propia y qué tanto se define por el peso de la dominación aquí por ejemplo se me ocurre si nos vamos a ejemplos muy concretos en México justamente sobre todo en varias unidades del agua se ha investigado mucho el tema laboral sociología del trabajo es como uno de sus fuertes en varias unidades del agua hay varios estudios interesantes que se centran como en la vida de los tianguis los trabajadores del tianguis y es muy interesante ver si lo vemos con esta óptica de Pacerón cómo esos estudios sugieren conclusiones en que se sugiere la ambivalencia cultural pero que al mismo tiempo es como el dilema del sociólogo cómo ver a un trabajador informal del tianguis en primer lugar cómo hay estudios que se centran en cómo ellos delimitan su propia cultura sus propias prácticas y le dan voz a algo que estos sociólogos llaman su subjetividad o su cultura laboral y a pesar de que es una perspectiva muy interesante también hay otros sociólogos que son de la postura de bueno pero al analizar la subjetividad analizar la identidad de estos trabajadores no debería suponer olvidarse de que están en relaciones de dominación en que si están precisamente en una cultura laboral informal clasificada a veces de ilegal es porque existen relaciones de dominación y eso no lo vas a ver solamente analizando la identidad y como ellos se autoproclaman como trabajadores sino que tienes que irte a analizar los factores estructurales que han generado esa dominación han generado esa situación de trabajo y que a lo mejor ellos son conscientes pero no las expresan simbólicamente de la manera que tú como sociólogo como analista esperas expresamente que Pasarón nos plantea que aunque son temas de la cultura popular que todos vemos que todos nos observamos la interpretación no es fácil la interpretación no es nada más describir y ver lo que hace o dice nuestros sujetos de estudio sino que cada vez que te acercas precisamente más a esa realidad te confrontas con sus propias narrativas y yo creo que lo rico también de la sociología es que tú mismo te autoconfrontes con qué posición más o menos estás esta palabra no me gusta tanto pero qué tanto estás deconstruyendo cuestionando criticando sobre tus mismos supuestos hipotéticos iniciales como sociólogo que a veces cuando vas iniciando descubres que no son más que un prejuicio tal vez institucional tal vez de clase tal vez cultural que pues la sociología misma si la haces correctamente te invita a cuestionarte a ti mismo ¿no? y pues vaya esto es una vía un ejemplo de cómo si se acerva mucho relativismo cultural si se le da una autonomía pero una autonomía interpretativa que da el sociólogo a los sectores sociales pues también estás cometiendo como un sesgo cultural es lo que sugeriría Bacerón y una tercera postura que sostienen aquí que es más sofisticada para analizar la cultura y que es como una de las predominantes para realizar el análisis cultural lo llaman aquí como la interpretación de la teoría de la legitimidad cultural en cierto modo aquí están refiriendo mucho ya cuando la sociología pudo identificar que la cultura va oscilando entre que los grupos se autodefinan se autoconstruyan una identidad construyan símbolos y todo lo que podríamos decir que tiene de funciones autónomas la cultura de un grupo y también se fue asociando el hecho de ver que hay relaciones de dominación que hay relaciones de de reconocimiento de desconocimiento o de alejamientos quizá un ejemplo muy claro que tal vez lo señalan ahí en el libro sea los análisis tipo Bordieu o sea en este análisis de la distinción que va analizando no solamente la cultura en términos de cómo es un grupo o en otro sino que sabemos que ya es una perspectiva relacional que una cultura dominante o un sector social dominante no puede definirse él solito sino que también se define por principios de distinción o de homología con sectores cercanos o sea ya son teorías muy complejas de interpretación de la cultura aún así se va cuestionando en qué posibles malinterpretaciones o sesgos se pueden tener de interpretar la cultura de este modo nos señala Pacerón y Grignón que una teoría de la legitimidad cultural posibilita reconocimiento de un orden de un orden legítimo en el que a pesar de que hay batallas simbólicas culturales se da un consentimiento de la dominación también aquí nos ponen mucho de ejemplo lo que Max Weber pensaba respecto al orden legítimo después legitimado en un orden legal es decir aquí ya hay una interpretación como les decía más sofisticada que recarga la interpretación de fenómenos culturales pues ya en diversos factores en varias variables pero aún así hay como el sesgo de ver qué tanto qué tan relacional puede ser la delimitación de una cultura de un grupo respecto al otro también aquí ponen que es muy cuestionable que el sociólogo haga analogías muy simples entre las prácticas de una clase dominante respecto a una dominada aquí donde Claudia Grinón va poniendo ejemplos muy claros es cuando se habla de la práctica de la alimentación esta práctica tan tan sencilla también hay otros autores que coinciden es donde más se expresa una cuestión cultural y a la vez ideológica y que los agentes practican pues a veces sin tomar en cuenta todo ese entramado que hay detrás tanto cultural como ideológico ¿no? pues en términos muy prácticos es como el ejemplo de Che pero también hay otros ejemplos tanto de la vida cotidiana sabemos que no es lo mismo ir a comer a un restaurante de cierto barrio donde vive ciertas personas que ir por ejemplo a comer unas quesadillas o comer unas quecas con queso con incluso la característica de los alimentos ¿no? aquí el riesgo que advierte por ejemplo Grinón que tiene estudios precisamente sobre la alimentación en la población popular es que los análisis sociológicos anteriores si bien no han fallado del todo si han sugerido muchas respuestas al fenómeno de la alimentación por ejemplo hay cuestiones mucho el hecho de por qué se ha hecho como un un mito o una construcción que se vuelve a reproducir que las clases trabajadores comen grasoso comen mucho comen en platos grandes y las clases ricas poseedores comen de forma más sofisticada atendiendo más a los usos de de etiqueta los usos de de cubiertos ¿no? y hay muchas cosas que se han mitificado también en la perspectiva relacional de la sociología que dice Grinón que también deberían cuestionarse ¿no? o también el hecho de que se interprete que las clases populares no tienen momentos de ocio o no tienen momentos desperdiciados creer todavía en pleno siglo 21 que la clase trabajadora vive pensando solamente en su trabajo porque o sea aquí también hay como una crítica a la teoría marxista de que pues el obrero solamente piensa su trabajo vive enajenado cuando también es la misma teoría la que va marcando una especie de sesgo que nos impide ver que mucho de la cultura del entretenimiento del ocio ha provenido de las clases populares ¿no? o sea analicemos la historia de los deportes y el deporte más popular el fútbol pues nació de los working class ingleses ¿no? otro tipo de deportes pues surgieron de eso mismo o sea hay muchos digamos contraejemplos a la teoría de la estructuración marxista que nos debería llevar a romper con esas ideas de que el rico vive nada más de una manera homogénea y las clases populares y las clases medias viven de otra forma igualmente homogénea pero hay cuestiones o prácticas analógicas pero que no se llevan al mismo nivel ¿no? esa sería como una postura en donde Paserón y Grinón van buscando puntos débiles puntos flojos que quizá no están en la teoría ¿no? Paserón es muy este lo señalan otros textos ¿no? a veces no es el planteamiento teórico el que va marcando los errores ¿no? o sea no es el marxismo no es el funcionalismo el que va marcando sesgos en la interpretación de la cultura popular o de las clases dominantes sino que es el abuso de esas teorías ¿no? o sea uno puede leer Bordieu la distinción y él tuvo sus conclusiones para la sociedad francesa pero eso no lo puedes tú transponer a otra sociedad creyendo que son igual las clases populares y las clases ricas en otros países ¿no? bueno eso es como algunos un resumen muy breve porque Pacerón y Grignón señalan que una cultura deslegitimista puede incurrir en fallos ¿no? y también bueno aquí también va un comentario respecto a yo creo que no sé por qué me estoy metiendo a hablar de Bordieu pero también es muy primordial para entender algunas críticas de Pacerón yo creo que es uno de los mejores críticos de Bordieu precisamente porque lo conoció más él por ejemplo ya un tiempo después se distanciaría mucho de algunas ideas que Bordieu más o menos elaboró respecto al sistema escolar Pacerón cuestionaría mucho el hecho de que solamente la cultura escolar va marcando la digamos la distinción o el espacio de violencia simbólica pues sí que se ejerce en la cultura Pacerón precisamente abordaría el tema de la cultura popular al ver que no necesariamente los sectores de la sociedad baja la clase media se delimita en lo que las clases dominantes piensan o sea no basan su vida cultural en el sistema educativo dominante sino que son capaces de forjar espacios de autonomía pues que nada tienen que ver con esa violencia simbólica que incluso el mismo Pacerón planteaba antes unidireccionalmente dirigida por un sector dominante de una clase social rica como les decía poco a poco van metiéndose matices de por qué Pacerón ya va pensando algunas cositas muy diferentes de Bordeaux y bueno también para para meternos en temas yo creo que al momento de escritura esto no falta quien también me lo han dicho algunas veces de otros temas que falta como la visión latinoamericana yo creo que precisamente a mí se me ocurría que pues este tipo de discusiones no han sido tan ajenas a la discusión del contexto latinoamericano mexicano algunas afirmaciones que hacen aquí de forma crítica Pacerón y Grignol a mí ya me resonaban algunas cosas de de Roger Bartra bueno que es muy multifacético y multivisión Roger Bartra sobre todo últimamente no lo sigo mucho la verdad pero hay una parte de Roger Bartra en que señala que hay apropiaciones culturales de la clase dominante que se hacen de forma pues mañosa se puede decir hay dos o tres libros de Bartra que señalan la otredad en un contexto latinoamericano se puede decir en donde también reafirma la gran como decirlo la gran problemática cultural que sigue representando el racismo el etnocentrismo de clase que llevó a que Roger Bartra escribió mucho los 90 sobre este tema como cuando surgió el movimiento zapatista se desató tanto la simpatía por estos movimientos indígenas como una reacción defensiva de las clases dominantes y que volvieron a reafirmar cierto tipo de racismo hacia lo indígena pero reformulado en cierto modo estilizado y hay una parte en un ensayo de Bartra que me suena muy sugerente porque habla de una metáfora que no sé si a quien le pertenezca pero él la usa como recurso analítico que habla de la doble lágrima que dice como esta actitud de las clases dominantes de identificarse con las causas indígenas por lo menos en simpatía o a nivel simbólico paradójicamente puede reforzar la dominación o sea él planteaba por ejemplo el caso de un fotógrafo o tal vez yo creo que pasa con muchos fotógrafos sociales que toman fotografías periodísticas donde se retratan a las clases populares y estos fotógrafos pues su intención es darlo a conocer a los medios dar a conocer cómo se vive también en los 90 fue mucho es cómo se vive en la región zapatista quiénes son estos que se están revelando y hubo una identificación de clases altas hacia este movimiento pero señala aquí la metáfora de la doble lágrima porque la clase dominante siente una compasión pero no es una compasión directa hacia el indígena hacia quien se está revelando sino que hace un ejercicio como de filtración simbólica reinterpreta el fenómeno y pues son los fenómenos que aquí señalan también este pasero ¿no? una postura de decir ay pobrecitos no hay hay que ayudarlos de alguna manera pero la identificación no es directa es filtrada ¿no? por eso habla de una doble lágrima y donde incluso se vanagloria mucho al que va y conoce a los zapatistas a los indígenas y la valoración que debería ser una identificación política con ese sector marginal se traslada a quienes tienen acercamiento a esos sectores ¿no? o sea se alaba al fotógrafo que pueda tomar foto a los indígenas pero también es una forma de olvidar al indígena directamente ¿no? es un fenómeno pues para poner esto del tema del miserabilismo una visión latinoamericana pues ese ejemplo me parece muy muy pertinente incluso tampoco es nuevo también desde que se forjó el muralismo en México que se planteó como una reivindicación también de la cultura popular y de la cultura indígena hubo muchos antropólogos hay un antropólogo quisiera recordar su nombre que criticó mucho el muralismo criticó mucho a Diego Rivera o sea en su tiempo en los años 40 50 de cómo se atrevía a representar gloriosamente en los murales a la cultura popular y sin embargo en las condiciones de México o sea sabiendo que era un discurso oficial ya cuando el muralismo se fijó como una postura artística oficialista se criticó mucho como en ese tiempo con Cárdenas y con otros presidentes que le siguieron que las clases populares siguieran viviendo en una condición paupérrima o sea pa perro o sea también ahí se ve un uso de interpretación social sobre las clases populares que se va convirtiendo en algo ideológico fingir una identificación fingir como decía no se finge directamente sino que se filtra la identificación y me identifico con lo bueno dice nuevamente Bartra me identifico con el buen salvaje pero si se dan tonos de rebeldía de de insumisión pues es cuando ya se genera un conflicto más más abierto y donde esa supuesta identificación queda como como falsa pues y bueno más allá de tus comentarios en lo que va siguiendo la tónica de la exposición de de Pacerón y de Grignón es que como el sociólogo se posiciona ante todo eso nuevamente es como los que estudiamos ciencias sociales yo creo que más que verlo a nivel metodológico teórico también lo vemos a nivel de convivencia con 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 colegas o sea en cierto modo leer este libro también como lo decías de un principio implica autocuestionarse autocriticarse mucho de las posturas que uno llega a tener o de ver con perspectiva crítica qué es lo que está haciendo la sociología en términos de cómo interpretar a personas de carne y hueso a final de cuentas no hay que olvidar que la labor de las ciencias sociales es esa y yo creo que también es poner en cuestión ya no solamente un análisis sino plantearse de fondo una postura ética de cómo te estás relacionando con alguien con el que tú estás sosteniendo una relación aunque sea temporal de análisis si esta va a ser de acompañamiento si los vas a conocer a fondo si vas a generar una especie de cambio ahí o si solamente los estás viendo desde una perspectiva positivista o abiertamente discriminatoria racista o sea también quisiera decir que esto no me gusta señalarlo porque a veces la sociología queda mal parada pero hay algunos colegas que sí hacen todo un análisis pues de un tema pero al final de cuentas sus conclusiones terminan reafirmando pues sesgos de clase de clasistas o el hecho de que decir estas personas están mal en lo que están haciendo entonces por eso señalaba que este este tema de cuestionar cómo las ciencias sociales van interpretando las culturas populares pues es un independiente del tema es algo que debería ser centrado ¿no? para precisamente desencadenar una una reflexividad que nos pues precisamente que nos lleve a cuestionar hacia dónde estamos dirigiendo pues nuestra disciplina ¿no? estoy viendo que me han llegado unos comentarios hay unas cosas para continuar pero voy a ver los comentarios nos mandan saludos Alex Evans Ewe Romero Zapata Mirz nos hace un comentario respecto al punto dos algunos autores hablan de espejismos laborales los trabajadores informales se percibían como sus propios jefes en un trabajo flexible en un yo un trabajo cuando quiero esto se nos se va que estaban insertos en una lógica de precariedad laboral y que si el trabajo llevó mal había aumentado era parte de una crisis que no habilitaba espacios para un trabajo formal y precisamente es a lo que me refiero ¿no? a veces varias cosas que los sociólogos presentan como conclusiones y que caracterizan a personas caracterizan actores sociales dentro de una forma a veces es una interpretación que no hizo un balance de todas las condiciones en este caso condiciones laborales en que los sujetos están insertos ¿no? aquí hay una parte que bueno me estoy escapando un poco de cómo estructura esto pero también gran parte de pues digamos de la motivación o de lo que hay de trasfondo en este libro de Grignón y Pacerón y sobre todo de Grignón es como una especie de reconocimiento a la labor de varios sociólogos británicos que pues hicieron análisis culturales pues sobresalientes ¿no? o sea y que ellos parecen sugerir que en su perspectiva fueron como los primeros estudios culturales que lograron rebasar estos sesgos de clase o estos sesgos a mí me parece que también hoy en día hay mucho un sesgo institucional o sea cuando analizamos un tema un sector social como que luego como que el sentido común del sociólogo investigador por primera vez como que se inserta a decir que dice cierta institución sobre el fenómeno sobre tal cosa y a veces no lo ponemos en sentido crítico lo que esa institución está haciendo ¿no? sino que parece que el sociólogo se alinea a esos intereses institucionales y parece que en su estudio quiere que los sujetos sociales se adapten a la institución eso también es como un sesgo ¿no? pero bueno también hay como les comentaba quienes Criñón y Pasarón pondrían de ejemplo que hacen buenos análisis culturales y en cierta forma se lo van reconociendo en estos libros a los estudios culturales que surgieron en Inglaterra en los años 60 70 y ahí destaca el nombre de Richard Howard que es un autor he leído poco de él pero o sea es maravillosa la forma en que él hace análisis cultural porque analiza las clases populares precisamente es lo que van poniendo en balance y lo que hay de curioso en Richard Howard pues es que él mismo perteneció a una clase trabajadora baja y digamos que le aporta una interpretación de la cultura de la mid-class o la clase trabajadora que comprende no solamente el fenómeno subjetivo sino también las estructuras y que también lo interesante es que lo lo vivió o sea lo pone de forma autorreferencial a dos muchos análisis que él hace como les comentaba no he leído extensamente su obra hay poco en español casi hay dos libros de Richard Howard en español casi todo lo demás está en inglés pero aquí ya nos va poniendo a nivel metodológico el hecho de que la sociología particularmente la sociología de investigación pues debería adoptar una postura muy cercana a lo que hicieron los cultural studies en Inglaterra de la mano por ejemplo de Howard de Raymond Williams o incluso hacer reconstrucciones históricas como Edward Palmer Thompson es muy curioso como como un autor como Paserón que como les comentaba al principio escribe demasiado complejo escribe epistemología escribe cosas que uno iniciándose no entiende asume como un ejemplo modelo de investigación de culturas populares el estilo inglés que es mucho más sencillo como que estos autores ingleses se fueron directo al ruedo o sea voy a analizar la cultura popular reconozco que yo vengo de una cultura popular y traigo también muchas consecuencias teóricas y analíticas ¿no? ahí me está dando muchas veces bueno aquí otra parte en el que Paserón y Grignón nos invitan a romper otra serie de ingenuidades de sesgos respecto al análisis cultural pues tiene que ver con bueno esto ya más o menos lo comenté ¿qué pasa cuando se bueno aquí el término corriente es decir cuando se politiza o se ideologiza un un análisis cultural ¿no? también aquí pone un ejemplo muy interesante de cómo se cometió pues un error en un estudio cultural educativo en el que se quiso ver se aplicó el método de encuestas para analizar las competencias lingüísticas de niños de un barrio marginado por lo que entiendo es en Nueva York y en el que el criterio de de medición fueron las habilidades lingüísticas del sistema educativo formal y más o menos refiriendo a a los sectores pues digamos no privilegiados altos pero sí con las suficientes competencias culturales lectoras etcétera ¿no? entonces ahí lo que sugiere o lo que van poniendo de ejemplo es que si tú haces un análisis precisamente lo que estoy diciendo sociológico basándose en un parámetro institucional y no lo cuestionas y si ese parámetro solamente legitima la presencia o la competencia de un sector privilegiado pues es obviamente que cuando tú hagas las encuestas a los niños de clase baja pues digamos que van a salir perdiendo simbólicamente y ese análisis supuestamente halló que las competencias educativas lingüísticas de estas clases bajas pues no eran suficientes ¿no? y la conclusión que se extrae artificialmente de esos estudios sociológicos pues es que las clases bajas de cierto perfil no tienen las competencias lingüísticas educativas para seguir en la escuela o para desarrollar ciertas habilidades ¿no? y eso pues obviamente lo señalan aquí es una sociología que tiende a legitimar pues la dominación o sea no hay otra forma de señalarlo ¿no? pero esto no pasa porque porque los sujetos sean así sino porque no se diseñó adecuadamente con un balance crítico un estudio cultural y entonces en ese tipo de estudios culturales lo que cuestionan es que si ya predefiniste una visión de a qué sector vas a privilegiar es obviamente que otros sectores no van a a salir beneficiados de ese estudio ¿no? también y precisamente para hacer una inversión ponen un ejemplo muy sencillo precisamente de Richard Howard en el que pone qué pasa si se invirtiera el papel de eso ¿no? qué pasa si tú inicias un análisis cultural partiendo de cuáles son las competencias culturales que tienen los niños de clase media baja y hay más o menos que no sugieren que ya tienen ciertas habilidades que aprendieron en la calle o habilidades espaciales o para jugar determinados deportes que un niño de clase rica no puede pues digamos que ahí se invertiría al papel ¿no? precisamente es a lo que sugiere al hecho de introducir algo de relativismo cultural en los análisis ¿no? o sea también se podría voltear la vara ¿no? si metes a un niño de clase privilegiada que no juega sus deportes que no está en la calle pues también en ese handicap lo ponen ahí pues las características y competencias también de la clase dominante pueden salir perdiendo desde una perspectiva de pues de la clase baja ¿no? lo que ellos valoran es precisamente por eso que el análisis cultural es tan complejo y requiere lo reitero una vez más autocuestionarse también la postura del propio sociólogo ¿no? Rescate aquí algunas citas en fin ya me parecen muy muy particulares respecto a todo lo que estoy comentando precisamente esto ¿no? de los handicaps lo curioso que ya si se va hallando como tendencia enseñaron aquí que la las clases dominantes analíticamente se les puede ver espacios de autonomía simbólica mucho más amplios que en la cultura dominada eso sí lo podemos hallar como una tendencia histórica ¿no? sin embargo también nos van sugeriendo aquí que como otros análisis sociológicos han encontrado pues que la clase dominante no puede ser completamente autorreferencial aunque tiene más posibilidades y señala aquí no me acuerdo si es Grignón o o Pacerón quien lo menciona dice la cultura dominante necesita ser reconocida es decir si la cultura dominante solamente existiera en un espacio autónomo ni siquiera ellos se sentirían satisfechos simbólicamente ¿no? por eso como retoma Bordillo este espacio de distinciones o por lo menos de sentir una ideología una cultura que lo represente ¿no? aunque sea ficticia también esto es algo que ponen muy interesante aquí ¿no? también es para las clases dominantes muy interesante forjarse una imagen de que son superiores en determinados planos aunque en la práctica ni siquiera ellos mismos llenen los zapatos ¿no? de esas competencias de esas exigencias que sus idealizaciones van construyendo o legitimando desde ejemplos de herencia o de tradición etcétera ¿no? y viceversa las clases dominantes podrían dominadas perdón podrían conquistar espacios de autonomía incluso aquí señalan que pueden tener una mayor autonomía y un mayor estilo que el de las clases dominantes y esto es curioso verlo lo señalan aquí por ejemplo en el hecho de las modas la cultura juvenil señalan ahí es la que crea la moda pero tendencialmente es la de las clases medias las clases populares ¿no? y de ahí otra vez vemos las apropiaciones que pues el gran mercado o las culturas dominantes también han hecho se han apropiado de rasgos de las culturas bajas de las culturas pobres para sentirse reconocidas ¿no? ahí vemos otra vez el espacio relacional de las relaciones de dominación simbólica que hay que hay acá ¿no? y esto también lo podemos encontrar en ejemplos en México pues hay bastante bastante como la la bolsa esta que vendían en tiendas grandes como a mil pesos y es una bolsa que se usaban hace 20 30 años cualquier persona para ir al mercado por ir por el maldado por la fruta se va haciendo una apropiación simbólica de los elementos de la clase dominada pero pues con otros fines comerciales ideológicos ¿no? ¿qué más iba a comentar aquí? ah también otra parte del libro esto ya no lo comenté al principio originalmente yo no iba a hacer este video yo solo me iba a acompañar como en el primer video y en el segundo me acompañó Magalip para hablar de literatura y de los efectos de realidad que la literatura y de la creación simbólica también va marcando respecto a la interacción entre clases y a las mismas tendencias que he estado comentando ¿no? el populismo el elitismo que también son formas de manifestaciones culturales en las que la sociología tiene que estar con el ojo atento ¿no? para no reproducirla simplemente ¿no? y Magali nos iba a aportar mucho en esta parte de la literatura porque ambos autores también han sido han escrito artículos respecto a cómo la literatura y yo creo que hoy en día lo podríamos ver en en cómo películas series de televisión o bueno son series ya de plataformas ya no son de televisión van marcando modelos que también van legitimando ideas elitistas y ideas populistas ideas miserabilistas y todo un sinfín de rasgos ideológicos sobre la cultura que van permeando en los discursos corrientes y que sobre todo van marcando un efecto de realidad para quien lo ve ¿no? también por ejemplo hay muchos y sí vale la pena vale la pena mucho analizar muchas series de televisión desde la mirada sociológica desde pues sí precisamente viendo qué representan qué está representando cómo las clases sociales están representando no solamente sus rasgos materiales sino sus rasgos incluso emocionales y cómo a partir de ahí se van marcando tanto reproducciones como rupturas simbólicas respecto a la cultura ¿no? respecto a estos temas de literatura pues en realidad Magaly es la que podría comentar cosas a fondo es la que le han traído a ese tema yo lo que podría decir es que hay como una queja sobre todo en Jean-Claude Pacerón en que también el sociólogo tendría que estar atento ahí ¿no? o sea cuando leemos literatura hay efectos pues no directamente ideológicos ¿no? pero digamos que volvemos a la pregunta del inicio ¿no? es como ¿qué significa hablar en sociología y qué significa hablar en literatura? y a veces sobre todo contemporáneamente y sobre todo con estas perspectivas de la posmodernidad tienden mucho a mezclarse estas dos esferas discursivas y lo riesgoso de eso es que Pacerón es de una postura muy ortodoxa ¿no? o sea la literatura las películas las series de televisión te pueden enseñar mucho de ejemplo de cómo a nivel simbólico está operando la sociedad qué símbolos están operando ahí cómo entran en conflicto cómo entran en homología o en alianzas pero no habría que olvidar que el discurso narrativo literario tiene un compromiso con el entretenimiento y con pues sí con o sea no es precisamente la hay un compromiso de descripción fantasiosa se puede decir que a veces se está confundiendo con un efecto de realidad y aunque es muy necesario como decía explorar esos niveles simbólicos que representan cómo se están apropiando de ellos el riesgo que Paserón ha visto en estas narrativas es que se confunda con sociología y hay una frase muy muy demoledora ahí que pone que a veces la sociología puede crear un buen literato un buen guionista pero es muy difícil que un buen guionista realmente sostenga algo sociológico en lo que plantea aunque bueno debatible sobre todo en el contexto latinoamericano en que tenemos escritores sociólogos todólogos opinólogos que tienen un impacto en gran manera en la esfera pública también ya hicimos un video de esto pero también es una advertencia que opera ahí a nivel metodológico todo lo que podemos consumir a nivel de cultura también nosotros como sociólogos es muy importante es muy importante saber cómo se van moldeando esas tendencias pero que tú lo quieras meter en una licuadora interpretativa y de ahí sacar algo sociológico también ahí nos van advirtiendo paserón que tengas mucho cuidado que no es como no operan en el mismo nivel y es algo que con lo que quisiera cerrar en vista de que creo que ya agoté lo que yo quería comentar nuevamente pues haciendo la invitación a que exploren este texto hay una sección de este libro donde son puros textos de otros autores donde ponen de ejemplo qué representa una visión elitista qué representa una visión populista folclorista y cómo operan estos autores con sesgos o hacen una exploración analítica de por qué se interpreta esto es la invitación a que a que lo chequen pero bueno el comentario si es como de vuelvo al inicio ¿qué significa hablar en sociología? pues es algo muy complejo pero definitivamente si no pasa por la autocrítica el autoanálisis de tus de tus simbolismos pues es algo que estás haciendo tal vez no erróneamente pero sí de forma incompleta yo creo que iría cerrando con esto y sobre todo hacer ver que en un contexto de demasiado pluralismo teórico metodológico interpretativo interpretativo que hay en la sociología y en las diversas ciencias sociales aún así se mantiene una especie de pues de espíritu bueno para mí en lo personal un espíritu como de ortodoxia en el que pues no cualquier discurso puede ser filtrado como sociológico ¿no? en primer lugar pues no tiene nada que ver con qué tan científico o qué tan qué tanto te legitime una institución una academia para decir que dices algo sociológico sino en el sentido de por lo menos no reproducir pues todo esto que está haciendo mucho daño a nivel simbólico y cultural ¿no? como expresan aquí reproducir el racismo reproducir esto no se comenta aquí pero pues es algo muy evidente reproducir mucho lógica de dominación de género de clase de raza o incluso de pues de capital cultural ¿no? o sea de de la dominación tal como lo pone Bordieu ¿no? de yo tengo doctorado si tú no tienes todo eso que la sociología tristemente algunos colegas tienden a reproducir habría que ponerlo pues en un balance muy muy crítico y sobre todo autocrítico ¿no? yo creo que es el balance final que hago de esta obra y lo planteé de forma de pregunta ¿no? yo creo que podemos decir en el análisis cultural ¿qué predomina? puede ser que afortunadamente los últimos no he checado mucho análisis culturales creo que ya se están abriendo mucho las perspectivas sobre todo a nivel epistemológico creo que si bien no se generan como reflexiones como de este de este calibre de Pacerón que es demasiado complejo de leer pero al menos es me da gusto ver que ya se rompe por lo menos con estas visiones como positivistas de paternalistas de voy a analizar una cultura y y quiero meter mi visión mi propia visión a que esa gente cambie y que meterlas en un molde institucional meterlas en un molde cultural por lo menos ya se está viendo que eso no es tan no debería ser tan válido meterlo como algo sociológico ¿no? sino que tendrías que pasar por todo un filtro de reflexiones epistemológicas metodológicas para realmente hacer un estudio cultural ¿no? yo creo que es balance que quiero hacer al final de cuentas ¿no? y pues no sé hay varios comentarios que tal vez ya se me olvidaron pero es básicamente el mensaje que que me planteé en este video eh ah bueno si también hay una parte muy interesante yo creo que esto empata mucho con muchos comentarios de Pierre Bourdieu es el hecho de eh las ilusiones que se forjan al momento de analizar la cultura también eh recaen sobre el individuo escritor también eh yo creo que ambos tienen un mismo enemigo intelectual Jean-Paul Sartre eh también ahí ponen en balance crítico un texto de Sartre en donde como de forma autobiográfica pone que que nació para ser escritor que desde niño ya sabía que iba a ser escritor y ahí más o menos van criticando que pues eso realmente lo sabes cuando eres niño o es como una invención tuya que tiendes a auto auto-legitimar tu papel de analista o de escritor eh y también por eso posturas o la figura de Sartre también ponen ahí que es muy peligrosa reproducirla porque pues lo pone Bordieu trae caes en el mito del genio increado cuando también hay que poner en balance que tú como sociólogo como analista social eres producto de un montón de interacciones de una red de conocimiento en la cual no podrías siquiera sostener una idea eh hay que abandonar también ese mito sociológico filosófico de creador increado no eh pues bueno aquí estoy viendo si hay más comentarios o no pues bueno ya no veo más comentarios aquí o no sé si está actualizando esto pero bueno nuevamente les les agradezco haber visto este video esta transmisión eh me despido igual con el comentario la invitación de que de que nos puedan seguir en nuestras redes sociales eh como ya les comentaba cada una tenemos una lógica eh de publicación diferente en el facebook publicamos lecturas también pueden preguntar si tenemos una lectura que tengan ahí les interesa y no hayan conseguido en otro lado o tenemos ahí nuestros nuestros medios para contactarnos eh en twitter pues estoy difundiendo muchos eventos eh académicos también estoy dependiente de lo que hacen eh muchos colegas en instagram estamos como esa cita medio muerta pero estamos ahí creando un formato como de revista y pues en el youtube estaré subiendo estos videos que estamos haciendo eh como les decía me hubiera encantado que se complementara con los comentarios de Magali pero fue problemas de salud y por algunas cuestiones ahí delicadas eh me me notificó hace unos días que no podía participar pero pues bueno ya hice el video y pues le mando saludos espero que no sé si me esté viendo pero le mando saludos y pues eh me despido espero sus comentarios eh también espero sus comentarios si no vieron eh completo el video pues a partir de mañana o el lunes estaré estará este video disponible en youtube y pues de nueva cuenta les agradezco mucho eh si están viendo este video si llegaron hasta acá eh pues muchas gracias y ¿qué más tenía que decir? pues bueno estamos planeando que el siguiente video eh de hecho yo en este video como lo pusimos a votación quería seguir abordando los temas de tecnología con este libro de César Rendueles de Sociofobia eh que yo creo que lo podremos pondremos a votación una vez más con otro con otro tema para ver cuál cuál es el que gana y ver cuál sería la próxima transmisión y también en próximos días ya estaremos anunciando una convocatoria para que si ustedes están desarrollando una investigación o los podamos entrevistar o puedan presentar también en este formato sus ideas y pues nada me les pido muchas gracias nuevamente por haberme escuchado gracias por ver el video